Bueno, entonces hoy vamos a ver ya la última parte de lo que es cónica y la última parte ya de la cátedra, que sería lo que es la ecuación y la gráfica de la elipse. La elipse es otra de las secciones cónicas que habíamos visto, formada por la intersección también del mismo cono de revolución con un plano, pero en este caso el plano es paralelo a una de las generatrices. O sea que la sección cónica que se forma es lo que se denomina elipse y la elipse está formada por todos los puntos que se sitúan en un lugar geométrico de tal manera que la suma de sus distancias a dos puntos fijos de dicho plano es siempre una constante y esa constante es mayor que la distancia entre los dos puntos fijos. Los dos puntos fijos son F y F' que son los que se denominan focos de la elipse. Es decir que si consideramos cualquier punto como este punto P, la suma de las distancias que va a haber desde este punto P hacia F y hacia F' será siempre una constante mayor que la distancia que la distancia que hay entre F y F'. Yo se los voy a marcar. O sea que si consideramos este punto, el punto P, dijimos que la suma de la distancia que hay desde ese punto P hacia el punto fijo F' siempre va a ser igual a una constante y esa constante será mayor o igual que la distancia que hay entre los dos puntos fijos F y F'. O sea que todo punto que cumpla esta condición es el que se sitúa en el lugar geométrico que forma la elipse. Hay una forma de construirla, la elipse, que se llama la forma del jardinero, que es colocar, por ejemplo, un jardinero en un espacio, coloca dos estacas que serían los puntos fijos de los focos y con una cuerda sitúa en un punto F y comienza así, la cuerda bien tensa, empieza a hacerla girar y va formando una elipse. Esa es la forma de construcción que se llama la construcción del jardinero. Los puntos característicos que se identifican en una elipse, bueno, ya dijimos que son los focos, ¿sí? F y F', que son puntos fijos que se sitúan sobre un eje L, que es el denominado eje focal. Donde la elipse corta al eje focal, se definen los vértices B y B'. De la misma forma, todo el eje L', que es perpendicular al eje focal en un punto C, que es el denominado el centro, ¿sí? Corta a la elipse en el punto A y A'. Ese punto se denomina eje menor. Y el segmento, perdón, desde A hasta A' es el eje menor o diámetro menor. Y el segmento que hay entre B y B' es el eje mayor o el diámetro mayor de la elipse. Así que la elipse tiene un eje menor y un eje mayor. Si se consideran dos puntos tales como B y B', y se traza un segmento entre ellos, ese segmento se denomina una cuerda. Una cuerda es una recta que corta a la elipse dos puntos. Si esa cuerda pasa por uno de los focos, tal como la L y la L', ese sería el lado recto de la elipse. Y si pasa por el foco, pero en el caso de L y la L', en forma perpendicular, ¿no? Y si cualquier punto, si definido por una cuerda que pasa por el foco, nos define una cuerda focal. Y las distancias que hay desde el punto P, tanto AF como AF', son los radios vectores del punto P. O sea que estos serían puntos característicos de la elipse que nos sirven, ya sea o por definición o como algún dato al cual vamos a acceder para definir tanto su ecuación como su gráfica. O bien son puntos que nos van a pedir en algún problema, en algún ejercicio, determinar. O sea, por ejemplo, cuáles son las coordenadas de los vértices, cuál sería la coordenada del centro, cuál sería el lado recto de la elipse. Recuerden que el lado recto es la cuerda que pasa por el foco, pero en forma perpendicular. Mientras que una cuerda focal cualquiera es la que pasa por el foco, pero que no es perpendicular. Y una cuerda que no pasa por el foco es simplemente una cuerda de la elipse. Entonces, vamos a ver cómo se define la ecuación. Vamos a comenzar con la ecuación de la elipse cuyo centro coincide con el origen del eje de coordenadas. Es decir, que este punto central, nosotros lo habíamos definido como C, recuerdan, que era el centro de la elipse, coincide con el origen del eje de coordenadas. Entonces, si definimos un punto de la elipse, un punto P, que tiene coordenadas X e Y, por definición, tenemos que la distancia que hay desde el punto P hacia F, más la distancia que hay de P hacia F', es igual a una constante. Y esa constante debe ser mayor que la distancia que hay entre los dos focos. Entonces, a esa constante se la denomina, se la designa como dos veces el punto A. ¿Quién es A? A es la distancia que hay desde el centro hasta el vértice, o sea, hasta el punto donde la elipse corta al eje, hacia ambos lados. O sea, que para un lado tenemos A, y para el otro lado tenemos menos A. Entonces, acá nosotros lo que tenemos es, como siempre, definido el triángulo. Entonces, por el teorema de F-Solution de un triángulo, vamos a determinar cuál es la longitud del segmento FP y cuál es la longitud del segmento F'P. ¿En función de quién? En función de las coordenadas del punto X e Y, y de la distancia que nosotros tenemos desde el centro hacia el foco, que está definido por las coordenadas 0 y una distancia, ¿no es cierto?, que vamos a tener sobre el eje de las ejes, que es una distancia C. Entonces, la longitud del segmento FP estará definida por la raíz cuadrada de X menos C al cuadrado, más Y menos, la coordenada en Y es 0. Por lo tanto, acá vamos a tener una primera ecuación, que es la raíz cuadrada de X menos C al cuadrado, más Y al cuadrado. Y de la misma forma, la distancia que hay de F'P estará definida por la segunda ecuación, que es la raíz de X más C al cuadrado, más Y al cuadrado. Si nosotros igualamos, ¿sí?, todas estas dos ecuaciones, la que representa a FP y la que representa a F'P con 2A, tendremos que, esas dos ecuaciones, tanto la 1 como la 2, que es la raíz de X menos C al cuadrado, más Y al cuadrado, y la raíz de X más C al cuadrado, más Y al cuadrado, la igualamos a la constante 2A. Y realizando todo lo que es un proceso de factorización, pasajes de términos, y demás, y un reordenamiento, llegamos a la ecuación, esta ecuación 1, donde X al cuadrado, ¿sí?, estará multiplicando a A al cuadrado menos C al cuadrado, más A al cuadrado por Y, esto igualado a este término independiente. A al cuadrado por A al cuadrado menos C al cuadrado. Las conclusiones que se saca de esta ecuación es de que, si 2A es mayor a 2C, entonces A al cuadrado es mayor a C al cuadrado. Entonces, A al cuadrado menos C al cuadrado lo podemos definir como un número B al cuadrado. Esto nos va a permitir definir la ecuación de la elipse con centro en el origen y cuyo eje focal coincide con el eje de las X, como X al cuadrado sobre A al cuadrado más Y al cuadrado sobre B al cuadrado igual a 1. ¿Cómo se llegó a esta ecuación? Y utilizando esta igualdad. ¿Por qué? Si yo acá, a esta igualdad la divido, tanto en A al cuadrado con C al cuadrado, y a esta expresión yo la paso a este A al cuadrado dividiéndose en este miembro, fíjense, pues me va a quedar X al cuadrado dividido, este A al cuadrado pasa dividiendo acá. Esto va a ser A al cuadrado menos C al cuadrado. Paso este A al cuadrado menos C al cuadrado también dividiendo. más A al cuadrado dividido. Si yo he dividido esto, también tengo que dividir este término por el mismo. en A al cuadrado, y me queda Y al cuadrado dividido en A al cuadrado menos C al cuadrado. Esto, si todo esto yo lo he pasado dividiendo, me va a quedar igual a 1. Entonces, fíjense, que este A al cuadrado menos C al cuadrado se simplifica, y este A al cuadrado se simplifica. Y A al cuadrado menos C al cuadrado, dijimos que es B al cuadrado. O sea que me va a quedar AX al cuadrado sobre A al cuadrado, acá que me queda I, y esto equivale a quién? A B al cuadrado. O sea que esto es el segundo término de la ecuación igualado a 1. ¿Se comprendió? ¿Qué pasa, Sila? ¿Qué pasa, Sila? ¿Cómo sería la ecuación de la elipse cuando el centro coincide con el origen, pero el eje focal coincide con I? Vamos a ver en qué cambia. Cuando la elipse tiene centro en el oreje y eje de coordenada que coincide con el eje de las con el eje de la elipse, hay puntos, como dijimos, que son característicos. O sea, acá yo me salteé. Este sería lo que les quería explicar sobre cuando el eje focal de la elipse coincide con el eje I. Entonces, cuando coincide con el eje I, el desarrollo es el mismo. Siempre se debe cumplir de que el punto P definido por las coordenadas X e I, la suma de sus distancias a los focos debe cumplir con la condición de ser igual a 2A. ¿Sí? Entonces, la ecuación de esta elipse estará definida en este caso por X al cuadrado sobre B al cuadrado más Y al cuadrado sobre A al cuadrado igual a 1. A diferencia de cuando coincide con el eje X, el eje focal. ¿Cuál es la particularidad que nosotros debemos sacar? Fíjense bien. Acá, cuando el eje focal coincide con el eje de las X, ¿Sí? Con el eje de las X. Fíjense que la variable X, ¿Sí? Tiene de denominador la coordenada al cuadrado ¿De quién? Del vértice. Fíjense. De A. ¿Sí? O sea que tiene acá el valor ¿De quién? Del diámetro mayor o del semidiámetro mayor al cuadrado que es A. Mientras que Y lo tiene al semidiámetro menor que es B. Mientras que cuando el eje focal coincide con las Y, la variable ¿Sí? X, perdón, acá la variable X tiene como denominador ¿A quién? Al eje o al semieje focal ¿Sí? Que está sobre el eje Y, o sea, a B. Entonces, ¿Qué nos dice? Que cuando nosotros tengamos una ecuación, si vemos que la variable X, ¿Sí? Lo tiene como denominador a la coordenada A, entonces el eje es horizontal. Si la tiene como denominador a la variable B, el eje es vertical. Sé que eso ya es una consideración a tener en cuenta cuando nosotros tengamos una ecuación de este tipo que es la ecuación ordinaria de una elipse en forma canónica para saber cómo la vamos a ubicar. ¿Sí? Con eje horizontal o con eje vertical. entonces, volviendo a esta a esta placa, tenemos una elipse ¿Sí? que la hemos definido como de eje focal horizontal. Los primeros puntos que nosotros vamos a tener es que la intersección ¿Sí? de la elipse de la elipse con el eje X ¿Sí? nos da la coordenada de los vértices. O sea que el vértice en este caso va a tener coordenadas A0 y menos A0 porque están sobre el eje X. Luego vamos a tener la longitud del eje mayor. La longitud del eje mayor será igual al valor 2A o sea que es la longitud del eje que va desde el punto A hacia el punto menos A. O sea que el valor absoluto es 2A. Tercero la intersección que nosotros vamos a tener de la elipse con el eje Y nos define los puntos A y A' que van a tener coordenadas 0B y 0 menos B. la longitud de ese eje desde A hasta A' es igual a 2B y es lo que se llama longitud del eje menor. Como la abscisa del foco de F tiene el valor C nosotros vamos a definir la longitud del lado recto para F como el valor de 2 veces B al cuadrado sobre A. Recuerden que la longitud del lado recto era la cuerda que pasaba en forma perpendicular por el foco. En los dos focos tiene el mismo valor tanto para F como para F y ese valor se puede calcular como 2 por B al cuadrado sobre A. Partiendo de la ecuación canónica de A cuadrado de X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado igual a 1 que sería la ecuación de esta elipse si despejamos nosotros la por un lado la variable Y en función de X tendremos la ecuación más menos B sobre A por la raíz de al cuadrado menos X al cuadrado que nos va a definir la elipse en un parámetro solamente definido entre A y menos A o sea entre este punto A y este punto menos A fuera de ese parámetro no existe una elipse porque esta raíz no va a dar negativa del mismo modo si es que despejamos la variable X esa función de X en función de Y solamente estará definida para todo valor de Y que esté dentro del intervalo B y menos B fuera de ese intervalo no hay definición de la elipse las directrices de una elipse las directrices son rectas perpendiculares al eje focal y que se encuentran a cierta longitud tanto del vértice como del foco esa longitud de las directrices estará definida por una ecuación las ecuaciones de las directrices están en función de la coordenada A y de un valor E que se le llama excentricidad la excentricidad de la elipse hace referencia a su falta de circularidad diríamos y es igual a la relación que hay entre C y A o sea que es la relación que hay entre el valor que hay entre las coordenadas del foco y las coordenadas de los vértices si la excentricidad es menor a 1 significa que C es menor a por lo tanto la excentricidad que es igual a C sobre A será igual a raíz cuadrada de A cuadrado menos B al cuadrado sobre A y ese valor de excentricidad nos va a dar las dos rectas de las directrices que la recta del lado derecho será igual a sobre E y la recta del lado izquierdo es A sobre menos E o sea que esos son puntos también y rectas características de la elipse bueno volvemos a lo que sería la ecuación de la elipse que tiene su eje focal vertical dijimos que se cumple la misma ley de que la suma de las distancias del punto cualquiera al foco tiene que ser igual a 2A de lo que se deduce de la misma forma que para un eje horizontal de que x al cuadrado sobre b cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado es 1 o sea que acá como el denominador es b interpretamos de que el eje focal es vertical en este caso también tenemos la intersección con el eje y igual tenemos la longitud del eje mayor la intersección con el lado x y la longitud del eje menor la intersección de y con la elipse nos determinan los vértices la intersección de y con el eje x nos determinan los puntos a y a prima la distancia que hay entre b y b prima es el lado mayor y la intersección que tenemos de la distancia que hay entre a y a prima es el lado menor las longitudes de los lados rectos que son los segmentos que pasan por los focos en forma perpendicular están definidos como el valor 2 v al cuadrado sobre a de la misma forma que para la elipse de eje horizontal la excentricidad sigue siendo la misma la relación entre c y a y las ecuaciones de las directrices de la misma nada más que en este caso las directrices están en función de y mientras que en el caso anterior estaban en función de x es decir que las ecuaciones tanto la x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1 y la x cuadrado sobre b cuadrado más y cuadrado sobre a cuadrado igual a 1 corresponden a la primera ecuación ordinaria de una elipse o la ecuación canónica en este caso es una elipse de eje horizontal y en este caso una elipse de eje vertical vamos al ejemplo les parece bueno bueno este ejemplo es el ejemplo de la punta nos dice que una elipse tiene su centro en el origen y su eje mayor coincide con el eje x o sea que ya nos está diciendo que el eje focal es horizontal si uno de los focos es el punto 3 0 y la excentricidad es igual a un medio debemos determinar las coordenadas del foco las longitudes de los ejes mayor y menor la ecuación de la elipse y la longitud de cada uno de los lados rectos luego trazar la gráfica entonces nosotros tenemos definido el foco si las coordenadas de uno de los focos si las coordenadas de los focos para una elipse que es de eje horizontal son c y 0 y menos c es 0 como uno de los focos nosotros los tenemos en el punto 3 0 fíjense por correspondencia c va a ser igual a 3 entonces las coordenadas del otro foco ¿cuál va a ser i menos 3 0 y este foco es 0 y nosotros tenemos que c es 3 entonces menos c será menos 3 o sea que ya tenemos definidas las coordenadas de los focos por otro lado ¿cuál dato nos da? de que la excentricidad es un medio y por definición tenemos que la excentricidad es la relación entre c y a o sea si esa excentricidad vale 1 sobre 2 y ya sabemos que c tiene el valor de 3 vamos a tener 3 sobre a de acá despejamos el valor de a que nos da 6 también por definición tenemos que a al cuadrado menos c al cuadrado es igual a b al cuadrado entonces reemplazando ya los valores de c y de a nosotros podemos determinar el valor de b la longitud del eje mayor es igual a 2a o sea 2 por 6 12 la longitud del eje menor es igual a 2b o sea 2 veces la 3 por la raíz de 3 o sea 6 por la raíz de 3 los vértices cuáles van a ser las coordenadas de los vértices y el vértice b tiene la coordenada a 0 o sea 6 0 y el vértice b prima tiene la coordenada menos a 0 o sea menos 6 0 o sea yo voy reemplazando todo por los valores que ya he calculado o definido el punto a sí que es el punto donde el eje menor recuerden corta a la elipse tiene la coordenada 0b o sea 0 y 3 raíz de 3 y el a prima tiene la coordenada 0 menos 3 raíz de 3 la ecuación de la elipse cómo se define para el caso de que tenemos una elipse de eje horizontal y en ese caso será x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1 o sea que acá reemplazo el valor de a y el valor de b se realiza todo un desarrollo y llego a la ecuación a la primera ecuación de la elipse que me da el valor de 3x al cuadrado más 4y al cuadrado igual a 108 o sea que ya tengo el valor de a primero las coordenadas del foco ¿sí? tengo el valor de a tengo el valor de b tengo el valor de c tengo la longitud del eje mayor tengo la longitud del eje menor tengo las coordenadas de los vértices tengo las coordenadas de los puntos a y a' que son los extremos del eje menor ahora vamos a ver cuál es la longitud de cada lado recto el lado recto es igual a 2 veces b al cuadrado sobre a o sea que reemplazando nos da 9 y luego las ecuaciones de las directrices donde la ecuación de las directrices es más o menos a sobre la excentricidad o sea 6 sobre un medio que nos da x por un lado igual a 12 y x igual a menos 2 ¿sí? o sea que con todos estos valores y con la ecuación característica yo puedo realizar una tabla de valores graficada y luego ubicar cada uno de estos puntos característicos ¿cómo es la gráfica de esto? de esta forma o sea que despejando de la ecuación a la cual yo llegué de 3x cuadrado más 4y cuadrado igual a 108 despejando el valor de x me da que es igual a más menos la raíz de 108 menos 4y cuadrado sobre 3 con eso construyo una tabla de valores y trazo la gráfica de la elipse luego esa gráfica va a definir primero yo sé que el centro se coincide con el eje de coordenadas ¿sí? este coincide con el eje de coordenadas las coordenadas del foco eran 3 0 1 2 3 o sea que acá está un foco y menos 3 0 1 2 3 acá estaba el otro foco luego las coordenadas de los vértices que eran 6 0 está acá un vértice y menos 6 0 que está acá el otro vértice luego las coordenadas de los extremos del lado menor que eran A y menos A también habíamos definido ¿a quién? a las directrices que eran más o menos 12 si mal no recuerdo ¿eh? o sea que tenemos 1 2 3 4 5 6 7 ¿12 eran? ¿por qué me está graficado esto? 1 2 3 4 5 6 7 8 a ver volvamos para atrás a ver cuánto nos daba a menos 12 es el X esto está mal tiene que ir a más o menos 12 no acá está graficada a 8 esto tiene que ir 12 para un lado y menos 12 para el otro lado las directrices ¿eh? hay un errorcito y los lados rectos recuerden que son los que pasan por los focos y que la cuerda ¿no? que pasa en forma perpendicular por los focos y en 1 tenía el valor del lado recto de 9 y el otro tiene que ser idéntico aquí tenemos 1 2 3 4 5 6 7 8 la mitad para acá y la mitad para acá y hacemos 9 ¿eh? o sea que acá yo he graficado con la ecuación ¿sí? que he despejado X en función de los valores de Y y luego he ubicado e identificado los puntos y las rectas características de la de la elipse ¿alguna pregunta? Ninguna prof vamos bien entonces se entiende bueno ahora llegamos al segundo caso que es cuando el centro de la elipse no coincide con el centro del eje de coordenadas o sea que el centro de la elipse en este caso el O' tiene coordenadas H y K o sea que si nosotros definimos un nuevo sistema de coordenadas acá que serían el X' y el Y' definimos por o sea de acuerdo a la definición de la elipse su ecuación sería X' cuadrado sobre A cuadrado más Y' cuadrado sobre B cuadrado igual a 1 Donde para cualquier punto P acá pero referido ya al sistema de coordenadas X e Y cada coordenada X estará en función de X' más H y cada coordenada Y estará en función de la coordenada Y' más K o sea que si nosotros reemplazamos en la ecuación de la elipse los valores de X' y de Y' en función de X y de Y nos va a quedar la ecuación o la segunda ecuación ordinaria de la elipse de esta forma o sea X menos H cuadrado sobre A cuadrado más Y menos K cuadrado sobre B cuadrado igual a 1 y las coordenadas de los focos para estos casos serán igual a que a H más C y K y H menos C K las coordenadas de los vértices si estarán en función de H más A y K y B' H menos A K entonces esta sería la ecuación o la segunda ecuación ordinaria de la elipse de eje focal horizontal cuando tenemos el eje focal vertical la misma se transforma en A X menos H sobre B cuadrado no sobre A cuadrado más Y menos K al cuadrado sobre A cuadrado no sobre B cuadrado igual a 1 o sea que esta sería para una elipse de eje horizontal y esta sería para una elipse de eje vertical las coordenadas de foco y de vértices se identifican al igual que en el caso anterior en función de las coordenadas del centro foco o sea que acá lo que hay que tener en cuenta que cuando tenemos desfasado el centro de la elipse respecto al origen de coordenadas se tienen que tener en cuenta las coordenadas de ese centro nada más y la ecuación general de la elipse que es lo último por B estará definido por la por la expresión que me nucleé ¿Sí? a todos los términos A, B y C entonces si yo desarrollo en la ecuación ordinaria en la segunda ecuación ordinaria en cualquiera de las dos ecuaciones ordinaria de la elipse desarrollo los cuadrados de estos binomios ¿Sí? y realizo todo un reordenamiento tanto para ordenar la X cuadrática la Y cuadrática ¿Sí? luego la X la Y lineal y luego todos los términos independientes igualados a cero que es la forma que toma una ecuación general vamos a llegar a que el coeficiente A que es el que acompaña a X cuadrática será igual a quien a B al cuadrado perdón estos están cambiados esto está cambiando vamos a volver acá quien acompaña a X cuadrado es A al cuadrado vamos a modificar A cuadrado ¿Sí? el valor de quien de C ¿Sí? que es el valor que acompaña a la Y cuadrado fíjense que es igual a B al cuadrado acá lo modificamos el valor D que es el que acompaña a la X lineal ¿Sí? es igual a A 2 A cuadrado por H negativo el valor de E que es el que acompaña a la Y lineal es igual a 2 B cuadrado por K negativo y F que es el término independiente estará formado por la suma algebraica de todos estos valores A cuadrado H cuadrado más B cuadrado fíjense que acá también se me cambia esto es B cuadrado por K cuadrado esto es A cuadrado por H cuadrado menos A cuadrado por B cuadrado esto debe tener un error el apunte por eso abajo está así profe sí pero seguro que en el apunte está así mal entonces tengan cuidado y lo corrige ¿por qué? porque abajo cambia porque esta es la ecuación general de la elipse que tiene un eje focal paralelo al eje X mientras que si nosotros realizamos la ecuación general para una elipse que tiene el eje paralelo al eje focal paralelo al eje Y ahí nos cambian los valores entonces el A al cuadrado va a ser como en este caso que tenemos acá o sea va a ser igual esto B cuadrado esto va a ser A al cuadrado esto permanece invariable y esto es B y esto es A o sea que ahí hubo un error mío o de la punta pero esto quedaría de esta forma lo que interesa acá es saber que estas dos son las ecuaciones generales de las elipses tanto para eje horizontal como para eje vertical y el valor que adquieren cada uno de los coeficientes van a estar en función de A B y C que son valores característicos de los puntos característicos que yo tengo en cada elipse punto siguiente vamos a ver ahora la hipérbola ¿alguna consulta sobre lo anterior? no por lo que ninguna vamos a ver la hipérbola la hipérbola es la última de las cónicas que vamos a estudiar la hipérbola está definida también por la sección del cono de revolución con el plano pero en este caso el plano lo corta el cono de revolución en forma paralela al eje de revolución del cono entonces se definen dos curvas que son simétricas dos curvas que son simétricas que se abren tanto para derecha e izquierda en forma indefinida o pueden abrirse hacia arriba y hacia abajo también en forma indefinida o sea que acá nosotros definimos con una ecuación dos curvas o sea que cada valor de x me define dos valores de y para un lado y para el otro entonces cada punto de la hipérbola está definida por el valor absoluto de la diferencia de las distancias de ese punto de la hipérbola a dos puntos fijos que también denominamos focos y es siempre igual a una constante positiva y menor a la distancia entre los focos o sea que cada punto de la hipérbola tales como el A la distancia que va a haber hacia los focos F y F' su diferencia será igual a una constante igual o menor a la distancia entre los dos focos en este caso cuáles son los puntos característicos que F y F' son los focos de la hipérbola L es el eje focal D y D' son las directrices o sea que en este caso esta es D' esta es D son las directrices los puntos B y B' son los vértices el punto C es el centro el eje L' es el eje normal ¿por qué? porque es perpendicular al eje focal el segmento B y B' es el segmento que tenemos entre B y B' es el eje transverso el segmento que nosotros tenemos entre el punto B y B' es una cuerda el valor que nosotros tenemos entre A' y A' es un eje conjugado eso ya lo vamos a definir en el ejemplo lo vamos a ver con mayor claridad a donde nos queda definido el punto A y A' el punto E y E' sería una cuerda focal o sea que cualquier cuerda que pasa por los focos L' y L' es el lado recto es la cuerda que pasa en forma perpendicular por los focos el valor de D y D' se le llama diámetro de la hipérbola y las distancias que hay desde el punto a los focos son los radios vectores de B o sea que esos son los puntos característicos que vamos a tener nosotros para la hipérbola la primera ecuación de la hipérbola sería la ecuación de la hipérbola de eje focal horizontal o sea que coincide con el eje X y cuyo centro coincide con el centro de eje de coordenado el desarrollo para determinar la ecuación de la hipérbola es idéntico al desarrollo de la ecuación de la elipse teniendo en cuenta la condición recuerden de que la distancia que había desde el punto P a F menos la distancia del punto P a F' debería ser menor o igual a la distancia que había entre los focos el valor de la distancia que hay entre los focos o sea que realizada toda la el desarrollo de las expresiones y de las ecuaciones que vimos para elipse llegamos a lo que a nosotros nos interesa es a determinar la ecuación canónica de la hipérbola la ecuación canónica de una hipérbola que va a tener eje focal horizontal es igual a X cuadrado sobre A cuadrado menos Y cuadrado sobre B cuadrado igual a 1 y la que tiene eje vertical nos cambia Y cuadrado sobre A cuadrado menos X cuadrado sobre B cuadrado igual a 1 o sea que estas son las ecuaciones que nosotros debemos trabajar para determinar la gráfica de una hipérbola del mismo modo para determinar la segunda ecuación ordinaria de la hipérbola o sea la hipérbola cuyo centro no coincide con el origen de coordenadas se realiza también de la misma forma y que sería reemplazar o afectar a la coordenada X del punto por el valor de la coordenada del centro o sea por los valores o las coordenadas H y K fíjense que lo único que difiere respecto a la ecuación canónica original de la hipérbola es de que nosotros le agregamos las coordenadas del centro de la hipérbola H y K esta sería la segunda ecuación ordinaria de la hipérbola de eje horizontal y esta sería la segunda ecuación ordinaria de la hipérbola de eje vertical o sea que me cambia la posición de la variable X respecto de la Y respecto del coeficiente A respecto del coeficiente B siempre en este caso es una diferencia recuerda en la elipse es una suma la ecuación general también se realiza de la misma forma desarrollando los cuadrados de estos binomios ¿si? realizando un reordenamiento se llega a esta primera ecuación donde se determina que el valor de A es igual a B cuadrado o sea que es el que acompaña a X el valor de C que es menos A al cuadrado que es el que acompaña a la variable Y cuadrado el valor de ED es menos 2B cuadrado por H que es el que acompaña a la variable X lineal E es el que acompaña a la variable Y lineal y F es la suma algebraica de todos los términos independientes o sea que X más C Y cuadrado más DX más E más F igual a 0 es la ecuación general para una hipérula que tiene eje horizontal mientras que A por Y cuadrado ¿si? más C X cuadrado más DX más E más F igual a 0 es la ecuación de la hipérbola ¿si? que tiene eje paralelo o tiene un eje paralelo al eje Y o bien un eje vertical y algo característico así como la elipse tenía sus directrices en la circunferencia por ejemplo vimos que teníamos rectas que eran tangentes rectas que eran secantes en este caso tenemos dos rectas características de la hipérbola que son sus asíntotas y cuando vimos funciones vimos cuáles eran funciones asintóticas entonces acá las asíntotas de la hipérbola están definidas por dos rectas que pasan por el centro de la hipérbola y que toman la forma de que cuando decrece y cuando crece perdón infinitamente la hipérbola en algún punto se junta la recta asintótica con la hipérbola ¿Cómo se llega a esa deducción? Bueno desde la ecuación de la de este caso de esta hipérbola que es de eje focal horizontal B cuadrado X cuadrado menos A cuadrado Y cuadrado igual a A cuadrado B cuadrado de acá despejamos nosotros el valor de Y el valor de Y toma la forma como está expresada acá más menos B sobre A por la raíz de X cuadrado menos A cuadrado si a esta la dividimos acá si dividimos por X cuadrado nos va a quedar esta forma Y más menos B sobre A por X por la raíz de 1 menos A cuadrado sobre X al cuadrado si nosotros tenemos un punto como el X e Y de la hipérbola que se mueve sabemos que todo punto se mueve a lo largo de la curva a medida que la abscisa X aumenta o aumente sin límite indefinidamente nosotros que vamos a observar de que esta expresión o bien este radical o sea toda la expresión que nosotros tenemos acá debajo del signo radical tiende a 1 ¿Por qué? Porque al tomar X valores infinitamente grandes este cociente se tiende o sea todo el cociente este tiende a 0 o sea que me quedaría a mí Y igual a más menos B sobre A por X por la raíz de 1 cuando X tiende a infinito ¿Sí? Entonces la raíz de 1 menos A al cuadrado sobre X al cuadrado va a tender a 1 o sea que dadas estas dos condiciones ¿Sí? Esto es 1 la ecuación de la hipérbola fíjense que queda reducida a la ecuación de una recta de dos rectas en realidad ¿Por qué? Una es positiva la otra es negativa si tomamos la positiva será la recta que se abre hacia la derecha y si tomamos la negativa será la recta aquí en este caso esta es negativa será la recta que se abre hacia la izquierda ¿Sí? y esas rectas son las asíntotas o sea que cuando se pida definir las ecuaciones de las rectas asíntotas de la hipérbola definida por tal ecuación nosotros las definimos o sea definidos los valores de B y de A directamente con estos valores definimos las ecuaciones clásicas es muy simple ¿Se entendió? o sea que el concepto el concepto de asíntota es que cuando X crece indefinidamente ¿Sí? indefinidamente esta curva que era la hipérbola se transforma en la recta se junta bueno eso creo que era lo último con lo cual concluimos la unidad de las ecuaciones canónicas de las cónicas